La consulta popular, según la señora Diana Tamahín, va a darse en las elecciones seccionales. Atención con este dato y además ya se muestra, son una bala, son una bala. Ya se muestra, mis queridos amigos, el modelo de las papeletas. Ya están, espere un ratito, déjeme darle el tema de la información y luego vamos al tema de la papeleta porque ya está. En las elecciones seccionales de este próximo febrero del 2023, los ecuatorianos también votaremos por la consulta popular que impulsa Guillermo Lazo. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín. Explicó que el 7 de diciembre realizarán la convocatoria oficial para cumplir con los 60 días de plazo para organizar la consulta. Técnicamente, dijo, están preparados. Aunque aún no aprueban el presupuesto, son aproximadamente 20 millones, no son lo que habíamos mencionado, el costo de la consulta popular del gobierno de Lazo. Ahora tendrán que solicitar al Ministerio de Finanzas los recursos adicionales para cumplir los costos. Pero creo que son más recursos, aparte de los 20. Eran 60, donde... 60. Igual, así sean 20, es plata. Sigamos. La presidenta del CNE dijo que se necesita cubrir material, logística y sobre todo, reforzar el personal como coordinadores de recinto para el apoyo a las juntas electorales, para el conteo de votos y otras actividades. Atamahín informó que el personal técnico ya tiene una propuesta borrador del diseño de la papeleta de la consulta, que será una sola papeleta y los anexos irán en la parte posterior. Siempre en los anexos, como dice Mauro, está la trampita, ¿no? El 5 de febrero. El 5 de febrero. Pero, además de elegir a los titulares de la prefectura, alcaldías, juntas parroquiales, consejos, también se incluirá las 8 preguntas de la consulta mañosa del presidente de la República, Guillermo Lazo. Tenemos cómo va a ser, como para que la gente identifique y no pierda el tiempo, y todo raya absolutamente no. Esa va a ser la forma de la papeleta. Ahora, vean, usted, mi querido pillonincillo, no pierda tiempo. Tome una decisión. ¿Todo sí o todo no? Punto. Ya, para la gente que está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Todo sí, todo no. Punto. Se acabó. No pierda tiempo. No pierda tiempo. ¿Ya? Ahora, si se pone muy quisquilloso, busque las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana y esas póngale no. No, porque lo que más quiere el gobierno hoy es tomar el control de las autoridades de control. ¿Para qué? Para huir, para que los cuiden, para perseguir y para seguir este país en tumbo en tumbo con problemas políticos. Ya. Ahora, no sé cuál será el orden. Ya más adelante les diré. Pero, para que no pierda tiempo, no. Si quiere votar, sí, vote, sí. Pero si quiere ponerse quisquilloso, vote solamente no las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Para si hay alguien que dice, no, yo sí soy responsable, a mí sí me gusta leer, que por aquí, que por acá, va acá. Ya, vote no en las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana, que creo que son las siete y las ocho, las dos últimas, si no me equivoco. Va a ser un completo relajo. Tenemos elección de alcaldes, elección de prefectos, elección de concejales, elección de consejeros de participación ciudadana. Miren lo irónico y lo absurdo. Pero, Lazo está proponiendo una consulta para que esta votación de los consejeros no sirva para nada. O sea, Lazo apoyó la consulta de Moreno, que decía que los consejeros sean electos por votación popular. Eso apoyó Lazo. Lazo apoyó la consulta de Moreno. Y ahora Lazo quiere que votes para que ese método que él apoyó se vote a la basura. O sea, ¿qué piensan que somos? Su juguete. Somos su juguete. Piensa que el ecuatoriano no sabe discernir. No. Así, no. Es un no de rechazo al gobierno de Lazo. Salió en verso sin mucho esfuerzo. Es un no de rechazo al gobierno de Lazo. ¡Punto! No pierda tiempo, mi querido amigo. No pierda tiempo. Tenemos que votar por los consejeros. Juntas parroquiales. Uy, no. Qué, qué vaina. Y no sé quién estará, porque ojo, organizaciones se inscriben para la campaña por el sí y otras se inscriben por la campaña del no. El no tiene que ser de rechazo al gobierno de Lazo. Es más o menos, la consulta es más o menos darle el voto para que siga o para que no siga. Es eso. Eso es la consulta popular, mis queridos amigos. Eso. Vamos a ver qué pasa. Es una realidad. La consulta va porque va. Menos el dragado del río.